Bueno, esta receta surge de un día que mi roommate y yo teníamos muchas tareas y mucha hambre. Y no queríamos ir a la cocina a cocinar, porque nuestro hospedaje tiene la cocina aparte del cuarto. Y entonces decidimos unir la carne con el arroz dentro de la arrocera. Y ninguna tenía que salir del apartamento ni estar mucho tiempo pregando. Lo dejamos cocinar y salió este maravilloso resuelve que lo hemos hecho varias veces desde entonces. Hola a todos, mi nombre es Michelle y de parte de diálogo les voy a enseñar cómo confeccionar una cena con pocos materiales. Hoy les voy a estar enseñando cómo hacer arroz con carne molida en una arrocera. Los únicos ingredientes que vamos a utilizar son sofrito, recomiendo utilizar una cucharada, ajo igual una cucharada, mantequilla, en esta recomiendo utilizar tres cucharadas porque vamos a estar sustituyendo el aceite por mantequilla, sal, que esto es a gusto, arroz aproximadamente tres cuartos de taza y una taza de agua. Y el ingrediente principal que viene siendo la carne molida, que recomiendo utilizar una libra. Puede ser carne molida de pollo, de res o de pavo. Los que sean vegetarianos no pueden utilizar carne, les recomiendo utilizar atún. Y adicional le vamos a echar sazón para darle un poco de color y un poquito, una pizca de cubito de jamón para que le den un sabor adicional. Pues vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es un poco de mantequilla y yo recomiendo añadir de dos a tres cucharadas. Ahora vamos a añadirle el ajo y el sofrito, que esto recomiendo, pueden echar a su gusto, a mi me gusta echar una cucharada de jamón. Movemos un poco para que se integren y ponemos la arrocera a cocinar. Ahora esperamos que la mantequilla se derrita un poco y luego le añadimos la carne molida. Ahora que la carne está empezando a hervir, lo que hacemos es moverla. Para que se cocine en toda la área. Le añadimos sal. Que esto es a gusto. Movemos de nuevo y después le añadimos el arroz. Es importante cocinar la carne primero para que cuando le añadimos el arroz ya tenga una buena consistencia. Ahora ya le echamos el sazón para el color. Como esto es poca porción, no hay que echárselo completo, le echamos solamente un poco. Un poquito del cubito de jamón. Yo prefiero el cubito de jamón porque le da un sabor más fuerte. Y ahora le añadimos el agua. Y ahora se deja cocinar hasta que la arrocera de la señal de que ya podemos mover el arroz. Ya el agua del arroz secó y vamos a moverlo. Está prácticamente cocido, lo único que faltaría es que seque un poquito más. Las arroceras suelen dar una señal cuando ya la comida está hecha. En este caso, cuando dio la señal, que lo que hizo fue cambiar de cook a warm, nosotros lo movimos. Lo que hicimos, le dejamos unos minutos y prácticamente el arroz ya está listo. Es importante, yo recomiendo que siempre echemos más de lo que vamos a comer al día para que puedas guardar al almuerzo del próximo día si no tienes tiempo para cocinar algo. Y esto lo pueden combinar con papas, papas hervidas, papas majadas, un pedacito de pan, habichuelas siempre es bueno, vegetales o lo que ustedes prefieran. Estas son mis recomendaciones y espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.